¡Suscríbete al canal! ...como a movilizar mucho y a quebrar y decían que hasta los mismos canas del servicio penitenciario se habían quebrado cuando habló el papá, ¿viste? Y el papá que dice, cuando yo veo el video, me dan ganas de estar ahí para defenderlo, ¿no? Me pareció de una potencia absoluta y, bueno, también esto, ¿no? Esta sabiduría tan profunda de nuestro pueblo, los tipos... Fue el boludo de Burlando el que dijo que eran unos hijos de puta. No, estos dos laburantes, ¿no? Que a pesar de estar dolidos y todo, siguen conceptualmente, porque conceptualmente acá tiene que haber justicia, esto fue terrible. Mi hijo era bueno, lo amábamos, ¿no? Pero, bueno, sin duda alguna yo creo que habría que empezar a ver que este es un juicio a... ...no solamente a estos Radvier, que son Radvier y todo eso, es un juicio a los chetos. Es un juicio a la exacerbación del ser cheto. Y yo quiero decir de que está bueno que esos hijos de chetos, esos chetos, hijos de chetos, estén ahí, siendo vistos por todos nosotros. Y así como en algún momento los uniformes no pudieron proteger a los milicos de que el pueblo los vea y los vea como asesinos, violadores y miserables, los barbijos tampoco van a proteger a estos chetos de ser vistos como asesinos, inhumanos. Pero quiero decirle que ese juicio a los chetos debe trascender el veredicto de ese juzgado y debe también generar conciencia en la propia fuerza popular donde se tendría que empezar a ver como algo negativo el ser cheto. Y en muchos casos, en nuestra propia fuerza política, alguien que es cheto es alguien sumamente sobrevalorado y sobredimensionado por ser lindo, por ser linda, por tener cierto físico, por tener cierto cuerpo. Y la exacerbación de eso lleva a la muerte de nuestros pibes pobres, como decía recién María del Carmen, a veces en manos de Canas y a veces en manos de ellos. Pero que este juicio, por pedido de justicia de Fernando Báez Sosa, ojalá nos permita poner en juicio esa idea cheta de que alguno es mejor que otro. Y ojalá que eso también constituya un nuevo acervo cultural dentro de la militancia política, dentro de la militancia del frente de todos, dentro de la militancia de la izquierda y de los sectores que son parte del campo popular, y que en los últimos años ha instalado que el dirigente respetable, el dirigente confiable, es el que tiene cierto estereotipo cheto. Y eso es algo que es nefasto. Y eso es algo que debe desterrarse, enjuiciarse, condenarse, porque en base a esa conceptualización cultural, moral, porque tiene un trasfondo moralista horrible, y también política, porque aunque después anden cantando cantitos y todo eso, siguen teniendo una perspectiva supremacista, siguen teniendo una perspectiva donde piensan la política para unos pocos, y para unos pocos que huelan rico, para unos pocos que se vean bien, para unos pocos que salgan siempre lindos la foto. Y eso, esa manera de hacer política, pensando en un estereotipo ajeno que nada tiene que ver con la conformación de nuestros barrios, la conformación del sujeto histórico que va a ser la revolución, que son nuestros sectores populares y que están acá, esa conformación foránea, esa conformación cipalla, esa conformación pequeño-burguesa, que viene desde la maldición de Malinche, es quizás el cartucho con el que se cargan las armas que matan a nuestros pibes. Así que ojalá que este programa y que también esto que hoy debatimos en público nos sirva para seguir revelándonos a la idea de que para ser alguien hay que tener ciertos rasgos y ciertas características, y ojalá que esa rebelión ponga sobre valor el gran capital simbólico, político, cultural, la gran fuerza histórica de los humildes de este país que son los que siempre tuvieron la capacidad de dar vuelta a la historia.